La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comercial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Muy buenos días compañeros, bienvenidos a este su programa de viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy nos toca platicar sobre el aspecto de lo que es la misión y la visión, cómo se construyen. Para ello nos acompañan nuestras maestras de la Escuela Secundaria Técnica Número 10, profesora Carolina. También nos acompaña la profesora Isela de la Escuela Técnica Número 6, profesora Isela, bienvenida, y el profesor Marco. Buenos días, mi nombre es la profesora Carolina Castillo, soy responsable de servicios educativos de la Técnica Número 10, Artes Gráficas, y es un placer estar aquí con todo el auditorio, analizando en un espacio tan creativo y de apertura sobre temas tan importantes como son la misión, la visión del PETE y el PATE. Profesora Isela. Mi nombre es Rosa Isela Ávila, soy maestra de inglés de la Escuela Secundaria Técnica Número 6, muchísimas gracias por la invitación, bienvenida. El profesor Marco. Sí, buenos días, nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, es un placer estar aquí con ustedes, gracias. Muy bien, pasemos ahora al tema. El tema que nos toca es la construcción de la misión, y este tema a veces parece no le damos algún énfasis, lo que es la construcción de misión y visión, sin embargo es la parte esencial que tienen las escuelas. Cada escuela ha construido su misión y su visión, y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo se construye una misión y cómo se construye una visión. Yo quisiera que la profesora Carolina nos explicara un poquito cómo se construye lo que es la misión. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión muy importante con respecto en qué se basa y se fundamenta lo que es la creación de una misión y una visión a nivel institución o centro educativo, y esto tiene sus albores por supuesto en lo que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus artículos relacionados con la Ley General de Educación. También de los planes y programas de estudio, de las políticas educativas vigentes, así como de los manuales de organización, de secundarias técnicas, del Acuerdo 97 y otros documentos actuales. Muy bien, usted acaba de mencionar algunos elementos esenciales que son de vital importancia para la construcción de la misión. Es decir, la misión no tiene una construcción meramente ocasional, sino tiene un documento o documentos que fundamentan el qué hacer cotidiano de nuestras escuelas secundarias técnicas. Para ello, contamos con la misma constitución, como usted lo señala, con el manual de organización de escuelas secundarias técnicas específicamente, donde se señalan todas las herramientas que debe tener esta construcción. Entonces, son las herramientas metodológicas, pero ¿cómo se construye la misión en su escuela, maestra? Bueno, aquí hay algo muy importante y tenemos que hacer hincapié y una reflexión. Primero, tener en cuenta que la misión comunica la causa que justifica la existencia de la escuela. Esto quiere decir que el colectivo, es decir, los profesores, las partes administrativas, los directivos, partes tan esenciales de lo que constituye la institución, tienen que reunirse, nos tenemos que reunir en colegiado, tenemos que hacer un trabajo colaborativo donde analicemos, reflexionemos y nos propongamos hacer un trabajo en conjunto para crear lo que va a ser, lo que queremos hacer con nuestra institución, a qué queremos alcanzar, hacia dónde queremos llegar y pues en sí, analizar la existencia de nuestra propia escuela. ¿Tiene que haber alguna respuesta a algunas preguntas específicas? Sí, creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar, que es que de forma individual, el profesor tiene que reflexionar su labor docente y posteriormente en conjunto llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos construir como trabajo colaborativo. Ok, entonces se retoma el fundamento legal, se retoma el quehacer específico de cada escuela y la voluntad que tienen los diferentes maestros para poder construir esta misión de manera colectiva. Exactamente, exactamente, sí, todo es en colectivo y pues trabajamos en conjunto. Bueno, ¿cuál es la misión de su escuela, profesora? Claro, me gustaría dar lectura a la misión de mi escuela donde la Escuela Secundaria Técnica Número 10 Artes Gráficas es una institución educativa que encamina sus objetivos para proporcionar a los alumnos elementos académicos y tecnológicos que fortalezcan el desarrollo armónico e integral de los diferentes ámbitos de su desempeño a través del desarrollo de competencias y valores para continuar con su aprendizaje dentro o fuera de la escuela, así como bases de una cultura tecnológica que les permita más tarde incorporarse al sector productivo y a la participación activa y reflexiva en la vida social, política y cultural de su país. Muy amplia la misión y con una visión muy extensa, yo creo que ahí hicieron un trabajo demasiado extenso, pero bueno, está bien, es parte de lo que es la misión construida con el colectivo de su escuela. Exactamente. Y en el caso de la misión, profesora Isela, ¿cuál sería la misión de su escuela, por favor? Siguiendo la ruta metodológica, nosotros empezamos con una autoveglación diagnóstica en colegiado, posteriormente hicimos la misión, me gustaría dar lectura también, nosotros la tenemos impresa al reverso de nuestra credencial, que es la credencial institución que manejamos al interior de la escuela y me gustaría dar lectura. Ser una institución de educación básica que proporciona educación secundaria técnica de acuerdo con los lineamientos y normas establecidas en la política educativa emanada de la SEP, una escuela de calidad que asuma de manera colectiva la responsabilidad por los resultados del aprendizaje de sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar. Esta es la misión de la Escuela Secundaria Técnica 6, que también fue construida de manera colectiva. Yo creo que aquí hay que rescatar elementos que son importantes señalar. ¿Qué nos caracteriza como escuelas secundarias técnicas? Usted en las dos misiones vemos el elemento del compromiso de hacer de los alumnos, tengan las herramientas y las competencias, habilidades y conocimientos para destacar en el ámbito de su propia vida, pero algo esencial, el uso de la tecnología, el uso de la técnica. ¿Qué nos podría hablar al respecto sobre esto, profesor? Pues bueno, creo que la capacitación que se dan en nuestras escuelas secundarias técnicas da un plus, que es capacitar a nuestros alumnos en esta parte del área tecnológica y nuestros alumnos que son egresados de nuestras instituciones, egresan por supuesto con una herramienta que los ayuda a enfrentarse a la vida de una forma con mayor interés. Entonces creo que ese es un plus que da nuestros centros educativos. Como experiencia a mí me gustaría dar a conocer que en el caso de nuestros alumnos que han salido egresados, cuando salen como secretariado, finalmente cuando desarrollan sus trabajos profesionales, no solamente pueden estar en el ámbito del trabajo laboral, sino seguir con el estudio y eso les da una herramienta, un plus que no muchas escuelas y muchos maestros tienen o alumnos tienen y cuando hacen sus trabajos de investigación se van muy veloces haciendo estos trabajos y la verdad, aquellos que tomamos otro taller dijimos, híjole, bueno, estos muchachos tienen esta habilidad, pero tenemos otros, otras habilidades como es la industria del vestido, las tecnologías que desarrolla nuestras diferentes escuelas como carpintería, etcétera, etcétera. Muy bien, yo creo que esa es la parte esencial de lo que es la misión en escuelas secundarias técnicas, pero vayamos ahora con la visión, ¿qué sería la herramienta de la visión, profesora Isabel? Bueno, la visión representa el futuro deseado, orienta el rumbo de la institución, hacia donde queremos ir, es la fuerza que alienta, motiva y desafía, esto redunda en la mejora continua. Aquí usted está señalando estas herramientas, es decir, el rumbo, lo que queremos, esto cómo se va armando en su escuela o cómo se arma en su escuela. Sí, la visión contesta las siguientes preguntas, el cómo queremos ser, qué deseamos hacer y cómo queremos que nos vean, la visión debe de responder estas preguntas, la visión también debe de integrar valores, debe de integrar compromisos, para que los valores se conviertan en actitudes vivenciales y los compromisos se conviertan en acciones. Es decir, para que ustedes elaboraron su visión tomando en cuenta los diferentes valores, ¿cómo realizaron estos valores? ¿Cómo sintetizaron los valores para manejar lo que es la visión, profesora? Tenía por ahí una lámina de un árbol que me llamó la atención, profesora. De manera colectiva, en cada uno de los equipos de trabajo se propusieron algunos valores y en consenso se escogieron 10, me gustaría leerlos, son los que tenemos también al reverso de la credencial, es responsabilidad, compromiso, respeto, ética, puntualidad, superación, amor, colaboración, tolerancia y solidaridad. Estos fueron los que rescatamos, que fueron los más importantes de la Junta Colegiada. Y con base en esto, ustedes, este rescate de valores, plantearon algunas herramientas para la construcción de la visión. Sí, sí, fuimos discriminando hasta llegar a este consenso. Muy bien, ¿cuál sería su visión, profesora, de esta escuela, de su escuela secundaria técnica? Consolidarnos como una institución líder en la comunidad con un modelo de autogestión, a través de la planeación estratégica, enfocado en la mejora continua. Desarrollar en los educandos competencias para la vida, habilidades intelectuales, valores, actitudes y conocimientos necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena. Muy bien, esta es la parte de la visión de la escuela secundaria técnica número 6. Me gustaría oírles la de la 10, por favor. Claro, nosotros tenemos pensado y tenemos planteado que la visión es el sueño al que queremos alcanzar, bueno, el sueño que queremos alcanzar y a lo que queremos llegar. Entonces, tenemos en mente la siguiente propuesta. La escuela secundaria técnica número 10, Artes Gráficas, es una institución educativa, líder en la zona, comprometida con la formación integral y armónica de los estudiantes, que brinda aprendizajes significativos y desarrollo de competencias en los mismos, en un clima de trabajo colaborativo, propicia la formación docente, responde las demandas de los usuarios con calidad en un ambiente democrático, con respeto y tolerancia. Muy bien, tenemos las dos visiones y tenemos casi finalidades homogéneas, pero es importante destacar aquí cómo en esta visión que ustedes se han propuesto, tanto la escuela secundaria número 6 como la 10, qué tanto se han acercado en la realidad después de los años que ustedes llevan en el programa de escuelas de calidad, qué tanto se han acercado a esta visión en los hechos, es decir, en el trabajo que han desarrollado, ¿sus maestros se han integrado, han planteado avances? ¿Qué es lo que está pasando en estas escuelas con esta visión que ustedes tienen? Pues bueno, creo que las transformaciones se dan, hay algo muy importante que creo que cada uno de nuestros compañeros profesores tiene una ardua labor que desempeñar en las aulas y toda transformación pues requiere como modificaciones en estructuras de trabajo, personales, individuales y demás, actitudinales también y creo que algo muy importante es que se reflexiona, se trabaja cotidianamente, pero vuelvo a pensar en esta parte donde todo cambio requiere una modificación estructural y hay cambios que cuestan, entonces transformar nuestro estilo de trabajo también, también requiere sus modificaciones y por supuesto que también tiene sus trabajos. ¿Esto me está queriendo decir que esto ha implicado una serie de trabajo lento donde no ha habido tanto un avance tan rápido, sino que ha sido poco a poco el esfuerzo de todos sus maestros? Claro que sí, creo que esto es un proceso y un proceso tiene que irse moviendo dependiendo de las estructuras, dependiendo de la actualización que tengan, de la constante reflexión, del compromiso que tienen con la labor educativa, entonces es un proceso, es gradual, es procesual. ¿Y en el caso de la técnica 6? En el caso de la técnica 6 yo creo que también ha sido gradual, es el hacer las cosas de una nueva manera, es hacer las cosas de una nueva manera, entonces pues sí hay resistencia al cambio, pero esto también depende mucho del liderazgo, tenemos un buen líder en la escuela secundaria técnica 6 y la motivación que él nos está dando también para integrarnos a estos trabajos, pues se ha redundado en esto, en la participación de los maestros. Muy bien, la visión ahora entendida ya con resultados, yo quisiera que lo pasáramos un poquito al caso de los alumnos, es decir, con su experiencia, con la vivencia que han tenido, ¿se están logrando los objetivos con los alumnos? Es decir, ¿estamos sacando alumnos o están saliendo alumnos de nuestras escuelas con esas habilidades y esas competencias que realmente proyectamos o tenemos algunos vaivenes en este desarrollo? Yo creo que se está logrando en algunos casos más que en otros, pero poco a poco el cambio es gradual también, recordemos también que nuestro PET es a largo plazo, los escribe para tres años y es poco, los resultados se están viendo, sí está impactando, pero sí es lento. Muy bien, tenemos conectadas a las escuelas 56, 55, a 110, la 80, la 6, la 78, la 17, 60, 26, 10, 71, la 26, 5 y 22, Escuela Técnica 80, buen día, gracias por el tema, nos amplía la información, la Escuela 10, saludos a la profesora Carolina de sus compañeras, Escuela Secundaria 6, un saludo muy cariñoso a nuestro reconocimiento a la maestra Rosaisela, excelente docente, muy bien, reciben ustedes saludos de nuestros compañeros. Muy bien, ahora pasemos un poquito en esta misión y en esta visión, que es la visión de conjunto, ¿qué está pasando en el área de operación y gestión? El área de operación y gestión lleva, en el área de operación y gestión número uno, llevan la visión del conjunto de las escuelas sobre lo que están manejando, cómo lo están manejando, la inquietud es al respecto de cómo trabajaron su misión y visión las escuelas, profesor, ¿bajo esta misma mecánica que nos están presentando la Escuela 10 y la 6 o hubo diferencias? Bien, recordemos que cada escuela está enclavada en una zona diferente, hay muchas diferencias entre las zonas delegacionales, las zonas políticas, por tal razón, cada escuela va a exponer y a proponer su propia visión, su propia misión. Nosotros como área, tenemos un grupo de supervisores y asesores que visitan constantemente a los planteles educativos, por tal motivo, cuando estos supervisores y asesores visitan a los planteles, buscan principalmente que las escuelas estén cumpliendo efectivamente con su misión y visión que hayan marcado a principios de ciclo escolar. Un ejemplo es que nos da mucho gusto observar, por ejemplo, en la técnica número 6, que el personal porta su credencial y al reverso lo que es la visión y misión de esa determinada escuela. No todas las escuelas cuentan con esto, de ahí que es importante la recomendación que los planteles educativos tengan, o porten su credencial y sobre todo tengan presente cuál es su misión y cuál es su visión. Por otro lado, también recordemos y que la maestra Carolina al principio nos habla de normatividad y este aspecto legal dentro de lo que es la de GES, es importante también señalarle a los planteles educativos que deben de tener a la vista un cartel donde venga o donde se vea lo que es la misión y la visión de cada uno de los planteles educativos. Nos hemos encontrado con la sorpresa que cuando vamos a visitar a los planteles educativos, tienen este cartel, tienen este marco muy bonito, pero cuando preguntamos por él, resulta que está en un escritorio, resulta que está recargado en una pared y nunca está a la vista. Entonces, pues, las recomendaciones que tengamos a la vista este cartel. Muy bien, yo creo que esta mecánica de trabajo si las tienen algunas escuelas, me decía la profesora Carolina que ahí tienen protectores de pantalla y algo así. Sí, sí, sí. En nuestros centros de trabajo contamos con los protectores de pantalla de tanto de cómputo, en las diversas áreas que cuentan con este recurso, los protectores de pantalla cuentan con la misión, la visión, los valores que seleccionamos, porque pues nuevamente vuelvo a hacer hincapié, tenemos que tener constantemente presente el compromiso que tenemos como trabajadores de la educación. Profesora, dice, yo la veo con ahí, con una… Sí. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Esto se llama caleidociclo. Caleidociclo. Es un trabajo, bueno, esto yo lo ocupo para la materia de inglés, pero también lo ocupamos en el seguimiento del PT, me gustaría mostrarles, esta es la plantilla para realizarlo. Y en esto, en cada una de las caras tenemos, si me ayuda maestro, son cuatro caras, tenemos las cuatro dimensiones, así lo estuvimos trabajando de una manera más lúdica para que los maestros se integraran también a esta actividad y pues vean, que pues bueno, también los adultos nos podemos divertir. Entonces, tenemos marcadas cada una de las dimensiones, los compromisos, las metas que tenemos también en nuestro propio PT y esto al girar nos muestra cada una de las dimensiones, por ejemplo esa de participación social y cada maestro lo decoró como quiso, claro, con algo relacionado a las dimensiones. Sí, ese es el trabajo que a veces tenemos que hacer con nuestros mismos maestros. Yo quisiera dar contestación, tengo aquí unos saludos, dice Escuela Secundaria 5, un saludo del grupo matutino, la Escuela 56, cada escuela tiene su propio compromiso y su misión y visión, deben lograrse los objetivos esperados. Escuela 5 es un gran reto, pero sabemos que sí se puede, sí se puede. Escuela Secundaria Técnica número 60, no se pueden brincar procesos, hay que ir conforme a la marcha y en base a como la escuela lo permita. La Escuela 56, es cierto que la zona influye mucho. Muy bien, estas son algunas preguntas, algunos comentarios a la misión y visión. nosotros quisiéramos tener, bueno, plantearles a ustedes que en la construcción, reiterar que en la construcción de la misión y la visión, su colectivo debe de estar participando, como lo han demostrado los casos de las compañeras de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y 10, y el trabajo debe de ser colaborativo y donde exista el compromiso de todos, todo el conjunto, no sólo de los maestros, ni directivos, sino de todo el personal, desde el que hace la limpieza hasta nuestro señor director en cada escuela. Bueno, yo les agradecería, les agradezco, perdón a usted, profesora Carolina, profesora Isela, profesor Marco, sus comentarios y el apoyo en esta charla y para la siguiente semana los esperamos con una nueva charla sobre indicadores. Pues, muy amables, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.